Este video contiene spoiler de Horizon Zero Dawn y el DLC Frozen Wilds. Hola a todos, bienvenidos al otro canal nerd. Hace un par de semanas cuando estuve enfermo me llegó una notificación de YouTube que decía que tenía un millón de vistas, y quería celebrarlo a lo grande. Pero no quería repetirme, así que quería hacer algo diferente, y hoy, en este video especial de un millón de vistas, que espero ser el inicio de muchas más, les presento la revisión sobre la señal que despertó a DC en Horizon Zero Dawn. ¿Y por qué hacer esto preguntas? Sobre todo cuando ya tengo otro video que habla de eso. Porque encontré ciertos detalles la última vez que repasé Zero Dawn, y aunque aún tengo ciertas dudas sobre esta hipótesis, creo que es un camino realmente interesante. Y es que todo el tema de Hades y la señal no parecen tener mucho sentido, a menos que así haya sido construido. ¿Qué pasaría si entendimos mal el concepto de la señal que despertó a Hades, y así debía funcionar? El problema de la señal es muy discutido, mucha gente lo considera un hueco narrativo, y otros una simple oportunidad desperdiciada, e incluso otros un Deus Ex Machina. Y es uno de los temas más discutidos entre la comunidad de Horizon. Hace más de un año hice un video, con la pregunta, ¿Quién despertó a Hades? Y ahí manejé varias hipótesis y teorías que hacían ruido e intentaban explicar el tema. Y aunque puse todas estas teorías en un solo video, siempre tuve dudas, y al no tener una respuesta, decidí mostrar todas las opciones para que ustedes eligieran la que más los convenciera. Pero el tema sigue sin responder. Mientras esperamos ansiosamente Horizon Forbidden West, más preguntas me llegan sobre lo que la trama representa, y sobre todo, ¿por qué Guerrilla Games nunca más habló de este tema otra vez? ¿Existe algo oculto? La idea más obvia es que no han dicho nada ni han tocado el tema, porque será manejado en la secuela. Pero, ¿y si ya fue explicado? Muchas personas y seguidores del canal me han comentado sobre lo mismo, y creo que es bastante probable que Hades simplemente haya despertado. Porque algo malo está pasando. El primer punto que quiero presentar es el de Hades y su forma de operar. Hades es una subfunción de Gaia que tenía como tarea hacer un reseteo general del proyecto de terraformación. Gaia daría las pautas para que todas las demás subfunciones operen. Pero si estas fracasan por diferentes razones, como un daño mayor a la atmósfera o medidas equivocadas, Hades entraría y regresaría todo a su versión muerta. El juego nunca explica exactamente cómo lo hace, pero en teoría debería de limpiar toda la atmósfera de la tierra, matando a las plantas y animales para que el sistema entero vuelva a comenzar. Esto solo podría pasar si Gaia se equivocó con sus números y la atmósfera comenzara a decaer. En un documento que encontramos durante la visita a las instalaciones del proyecto Zero Dawn, vemos lo siguiente. Travis, el creador de Hades, habla con Ted Faro para explicarle por qué Hades no puede ser suave con Gaia. Según él, si Hades no toma el control por sobre Gaia, esta actuará por su cuenta, entrando en conflicto con Hades. Pero, como Gaia es la gobernante del sistema, ella simplemente le hará creer a Hades que le ha pasado el control, pero realmente no lo va a hacer. Esto provocaría que a largo plazo exista un movimiento por parte de Gaia para seguir terraformando, mientras que al mismo tiempo, Hades está destruyendo el trabajo de Gaia. Travis explica que es muy difícil y problemático, sobre todo porque Gaia fue creada para, sobre todas las cosas, proteger la vida. Así entonces, Travis diseñó un camino diferente, el protocolo de Hades. Gaia se apaga y Hades toma el control de las otras subfunciones, que le ayudarán a resetear el planeta. Entonces, hecho su trabajo, Hades regresa a estar dormido. Y aquí, necesito que vean rápidamente esta escena. Elisabeth, este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica. Hace tres microsegundos, Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas de naturaleza caótica. Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53.8 días. Esta escena es la que abrió el tema completo de la señal. Gaia dice, Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Nunca se explica de dónde viene la señal, solo se dice que esta transmisión despertó a Hades. Y aquí es donde las cosas comiencen a ponerse complicadas. El segundo tema del que quiero hablar es, ¿Qué pasa si esta señal es la forma en cómo opera Hades? Verán, el proyecto Zero Dawn funciona para crear un nuevo mundo. Para esto hicieron múltiples antenas y sistemas de rastreo de información. Los héroes humanos no tienen acceso o control de esto. Si tomamos en cuenta lo que dice Travis, podríamos entender que la señal que recibió Hades no es una señal mandada con la intención de hacer el mal. No sería una nueva tribu avanzada. No sería otra sociedad oculta entre las sombras. No sería una antigua inteligencia artificial malvada. Ni los sobrevivientes de la Odyssey. Tampoco Ted Farrow. Sería simplemente uno de los receptores de información del avance de la terraformación. Hades despierta y hace exactamente lo que Travis programó que hiciera. Saca a Gaia del sistema para que no participe en esto. Pero, nadie pudo prever que en sus varios siglos esperando, Gaia creó planes de seguridad en caso de que algo malo pasara. Y con eso, tenía su plan de respaldo. Destruir la propia central de Gaia Prime. Destruyéndose, o si quieren verlo así, suicidándose en el proceso. Todo para preservar la vida. Hasta donde sabemos, Gaia no tenía conocimiento de las acciones de Hades. No sabía cuál era su función. El propio Travis parece indicar eso. Y Gaia, en su eterna búsqueda de preservación de la vida, no pudo hacerse con la idea que el proyecto había fracasado. Y accionó su plan B. Proteger la vida a costa de la suya. Por supuesto, en este punto debemos preguntarnos. ¿Qué provocaría que la terraformación fracasara si los humanos ya llevaban al menos 6 siglos viviendo en este nuevo mundo? Debía ser algo obvio que ocurriera desde el principio. Y sí, hasta cierto punto es verdad. Pero aquí quiero que escuchemos esta explicación del mismo Travis. ¿Qué puedes hacer? ¿Liberar organismos de fase 1 en medio de ese desastre? ¿Esperar que su CO2 y metano lo puedan equilibrar todo? ¡Claro que no! Lo que vas a hacer, Gaia, es quitarte. Mientras Hades hace lo que tú, protectora y amante de la vida, no puedes hacer. ¿Quemar ese engendro de biosfera para que Gaia pueda volver a empezar? Ok, no quemar, más bien invertir la terraformación y ahogarla. Pero ustedes me entienden. Hades devuelve la biosfera al punto cero, un lienzo en blanco. Y entonces, solo entonces, le devuelve el timón a Gaia y dice Inténtalo de nuevo, chica. Y esta vez hazlo mejor o tendremos que repetirlo. Muy bien, ¿escucharon eso? ¿Súper tormentas? ¿Dónde hemos visto algo similar? Oh sí, en los trailers de Horizon Forbidden West. Eso sin contar la malvada plaga roja, que seguimos sin saber de dónde viene. Pero, ¿qué tal si es solo una reacción del planeta muriendo? Existen muchas preguntas al respecto. La principal es, ¿qué pasó con la terraformación? ¿Acaso fracasó? Probablemente, pero en realidad no lo sabemos. El último punto que quiero tratar es ese, la explicación de por qué Hades consideraría que el mundo ha fracasado. Si recordamos, en un punto del juego, se nos explica que aproximadamente 20 años atrás, comenzó algo llamado la locura de las máquinas. Los humanos solían vivir en armonía con los robots. Un día las máquinas se comenzaron a comportar agresivas. No podían ver a los humanos y comenzaron a atacarlos. Pero no fue solo eso. Durante los siguientes años, los habitantes de este nuevo mundo comenzaron a encontrarse con máquinas más grandes, más fuertes, máquinas cazadoras. También, las máquinas normales cambiaron. Aunque no sabemos exactamente qué cambió, sabemos que varias máquinas alteraron su apariencia y aparentemente se hicieron más fuertes y resistentes. Desarrollaron nuevas armaduras y armas. Fue en este periodo que máquinas como los dientes cerrados, los topos o los rapaces comenzaron a atacar abiertamente a los humanos. ¿Por qué pasó eso? La respuesta a la que muchos jugadores llegamos la primera vez que jugamos el título fue, Hades lo hizo. Hades debió alterar de alguna forma a Efesto y cambió los protocolos de las máquinas. Pero, ¿qué tal si no fue así? Verán, durante el DLC Frozen Wilds, nos enteramos que Efesto atacó las instalaciones de un proyecto llamado Firebreak, el cual evita que el supervolcán de Yellowstone haga erupción. Este proyecto fue manejado por una inteligencia artificial llamada Cyan. Efesto tomó control y aprisionó a Cyan. Eventualmente, Aloy detiene a Efesto, pero para este punto, él ya ha creado nuevas máquinas más poderosas. Máquinas hechas únicamente para matar humanos. Los Garra Ardiente. Por fortuna no creó tantas y Aloy logra derrotarlas. Pero, cuando hablas con Cyan, esta propone una curiosa teoría de por qué las máquinas se hicieron violentas contra los humanos y por qué Efesto necesita máquinas que ataquen humanos. Los Banuk y otras tribus humanas suelen destruir máquinas, ¿correcto? Máquinas que claramente sirven al sistema de terraformación que describiste. Sí, las cazamos para conseguir piezas. Ese debe ser el origen de la agresión de Efesto. Simplemente, intenta persuadir a la gente para que deje de atacar el sistema que los mantiene con vida. Porque los humanos están alterando el nuevo equilibrio cazando máquinas. Efesto no fue alterado por Hades. Efesto cambió los protocolos para evitar la cacería de máquinas. Como lo dice Cyan, cientos de miles de personas en el mundo pueden estar cazando máquinas. Esto a la larga crearía una situación donde el sistema de terraformación se hace insostenible debido a un desequilibrio y comienza a ir para atrás. Que exista atmósfera y aire no significa que el mundo esté bien. De hecho, los variados climas que vemos en los juegos podrían ser parte de esta pista que nos dice que el proyecto no está funcionando al 100%. También si vemos esta imagen, parece indicar que las super tormentas están ocurriendo en todas partes del mundo. La actual región de Yellowstone no es una zona nevada como la que vemos en Zero Dawn. Esto es parte del cambio climático. Cambio llevado al extremo por la plaga Faro. Así que significa que esto es global. Y entonces debemos ponernos a pensar. ¿Qué pasa si lo más divertido del juego, que es cazar a las máquinas, está destruyendo el mundo de Aloy? Sería un excelente metacomentario para el juego y para la franquicia. Sobre todo si tomamos en cuenta que es una franquicia construida alrededor de temas como la ecología. La conclusión final a la que llego es que tal vez Hades no es un villano. Tal vez Hades solo está haciendo aquello para lo que fue hecho. Gaya pudo considerar que era muy tarde para que el protocolo de Hades actuara. Recordemos que Gaya sabía de la existencia de los grupos tribales. Ella pudo buscar a toda costa cómo protegerlos. Tanto por ella, como por su enorme cariño y aprecio por Elizabeth Sobeck. Y en realidad, tendría sentido ver y entender cómo el planeta está cayendo a una nueva etapa de desequilibrio. Lo cual explicaré pronto en otro video. Donde hablaremos de exactamente cómo se destruyó el mundo la primera vez. Y qué secuelas podría tener para la terraformación. Y por supuesto, para el futuro de Aloy y sus amigos. Espero que el video haya sido de tu agrado. Recuerda apoyar al canal con un like para ayudar a que el video llegue a más gente. Y suscríbete si te gusta el contenido. De mi parte fue todo. Muchas gracias por verme y escucharme. Cuídense, esto es el otro canal nerd. Gracias por ver el video.